Hay más, más y más en este espacio que como siempre trae las grandes noticias que usted tiene que saber, señores, cuántas cosas pasando en este país, cuántas cosas se ven y otras, nián se ven, dice un amigo mío, y es verdad, señores, hay, 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 vinculados a Jan Alay y César Emilio Peralta niegan informe del caso David Ortiz. Vamos a comenzar hablando de los abogados, de los abogados de Jan Alay. Bueno, los abogados de Jan Alay están aclarando que no es así, que no es como se ha dicho, que se está tratando, se está tratando de desviar la atención de la realidad. Dicen los abogados de Jan Alay que no, que no es así, que lo que pasó con David Ortiz no es como se quiere pintar en ese informe que llega desde Boston, que es diferente y que ellos no van a dejar que esa mentira se mantenga así. Vamos a ver lo que ellos decían en una rueda de prensa que hicieron este domingo, encabezada por Carlos Balcácer, quien es uno de los abogados de Jan Alay. Diríamos de quinta categoría de Boston, el Boston Globe, donde el señor Ed Davis le dice al mundo que el atentado de que fue objeto de David Ortiz, en primer lugar que fue orquestado por César Emilio Peralta y que en segundo lugar Jan Alay Rodríguez, nuestro defendido, de una u otra forma encubrió la situación en el sentido de que llamó a David Ortiz manifestándole que se adhiriera al criterio de la investigación sostenida por la Procuraduría de entonces. En primer lugar, Jan Alay no era investigador, como tampoco lo es la actual Procuradora General. A él le lleva un informe el que era director de la Policía Nacional a la Sazón, Naya Aldrin Baptista, y el actual fiscal de Santo Domingo Oeste, el señor Mercía de Guzmán, informe que a la fecha de hoy la Procuraduría General de la República actual la refrenda y la endosa. Veamos por qué hay dos situaciones que desmienten esta falacia perversa de parte de este pseudo-investigador, de Ed Davis. En primer lugar, cuando Ed Davis, después que le quita dos millones de dólares a David Ortiz, autoriza a David Ortiz para que en fecha 30 de octubre de 2019 le dijera a República Dominicana y al mundo textualmente que la investigación que dirigió este nombrado Ed Davis coincidía tal cual con la de la gestión de Jan Alay. En ese momento, este investigador entrecomillado no desautorizó a David Ortiz a que dijera semejante declaración. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es mentira de ese señor y queda David Ortiz con reto y oportunidad y deber de aclarar que en ningún momento Jan Alay lo combinó a él, a David Ortiz, a que endosara la investigación. Si no, David Ortiz no se esfuerza en buscar esa línea investigativa privada que le costó el dinero que ya hemos dicho. Eso es por un lado. Pero hay otro tema, y es que hoy día, ¿dónde están estos 12 criminales? Primero, están en la penitenciaria nacional de la Victoria, en la casa de Najayo y en varias casas de la del interior, con una acusación que le formuló, no Jan Alay, no el mandato de Jan Alay, el mandato de la Procuraduría General de la República, de que los acusara. Y fueron acusados. Y tienen audiencia para el próximo mes, en el segundo tribunal colegiado, de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo Este. Es decir, desde el piso, chale de gol. En estos momentos, con esas desafortunadas declaraciones, estos asesinos son los más felices de la tierra. Y hay que tener sumo cuidado porque con este tipo de declaraciones van a construir, ellos y sus abogados van a construir un túnel para escaparse de ese hecho criminal. Queremos decir por último, para que no se nos escape, porque ya no puede quedar fuera, que se critica que la banda de César Emilio Peralta operó 12 años, de forma, diríamos, impune. ¿Y dónde estaba la Jenny Berenice Reynoso Gómez? Cuando él estaba a sus anchas operando. ¿Dónde estaba Jenny Berenice Reynoso Gómez? ¿En la Fiscalía del Distrito Nacional? ¿Con todos los canales de información disponibles? ¿Y por qué ya no hizo nada? ¿Por qué? ¿Por qué no abrió una línea de investigación? No es una crítica. Que vaya a tildar de connivencia de ella. No, no. Porque el Ministerio Público no tenía rastros evidentes de ese tipo de cosas. Y ese tipo de expediente, como el de David Ortiz, señores miembros de la prensa, es un mutatis mutandi con el tema de la onza. Y Junior Rodríguez, el blog, las cadenas y el riachuelo donde él apareció. ¿Por qué el Ministerio Público no cambia esa versión que dio Jan Alain? ¿Por qué siguen presos? Lo del caso onza. ¿Por qué el expediente se dividió? Sigue el caso de corrupción y sigue el caso del asesinato. ¿Por qué no lo han cambiado? Y por último, igual le sigue el tema de Quirinito. No tenían ese temita de campaña. El mismo Luis Abinader y su grupo, que le rostraban al gobierno de Anilo Medina, el tema de la desaparición de Quirino. ¿Y por qué no busca a Quirino ahora? ¿Por qué su procurador independiente no busca a Quirinito? ¿Por qué no lo traen? Porque ellos saben que el mismo obstáculo que tuvo Jan Alain, de carácter jurisdiccional, lo están teniendo ellos. Pero eso no se puede decir. Es decir, esos tres episodios de sangre de República Dominicana, que enfrentó Jan Alain, hoy día están siendo copiados tal cual por la actual autoridad del Ministerio Público. ¿Es cuánto? Cualquier pregunta nos la pueden hacer, por favor. Doctor, ¿entiende usted que hay algún tipo de vínculo político, de estrategia política, detrás de esta información servida desde ayer en los medios? En primer lugar, nosotros, nuestros adversarios con naturales, que son los fiscales, no podemos decir que hay un ordimbre, y ellos detrás, no podemos decir eso. No hay forma de evidenciar que estén detrás de esto. Y al margen de eso, no creo capaz, no creemos capaz, ni a Miriam Germán, ni a su equipo de investigación y de control del Ministerio Público, de preparar esta ordimbre y unirse a ella. No creemos capaz de eso. No es verdad. Doctor, un medio de discusión nacional publicó recientemente que hubo una llamada de parte de su defendido, el ex procurador Janáez Rodríguez, de que se realizó una llamada al ex pelotero David Ortiz convenciendo, tratando de convencerlo de que éste, pues, apoyara la versión de que había una confusión en el atentado. ¿Cuánto tiene la defensa del ex procurador de CIA? Es que, en primer lugar, nunca hubo una confusión en sí. Que hubo un aberratio ictus en la persona, se le disparó a A, y se confundió el ejecutor, el sicario, y le dio a B, es un aberratio ictus en derecho penal. Esa es una cosa, que es porque había una confusión. Cualquiera se confunde, el Ministerio Público que tiene el deber de orientar, no clamarle, no pedirle que se ciña a una mentira. Simple y llanamente se le dijo, mira, la verdad que tenemos es esta. No hay otra verdad. Y por eso es que David Ortiz, que queda un poco quizá confuso o desorientado, vamos a llamarle así, por la paranoia que es propia del pueblo dominicano, que tenemos siempre la cultura del doble pediente, que miramos, se tiró, que lo lanzaron, que el asalto a Camión Vimenque, que fue fulano, que fue fulano, que el crimen de tormenta, que fue la policía, que fue el sector civil. Siempre hay esa duplicidad de criterios. Y en ese sentido la Procuraduría fijó su posición. Pero Jean Alain nunca, nunca llamó a David Ortiz para combinarlo a que él, de una u otra forma, apoyara la investigación. Si a David no le combinó la investigación, pero que fue mal, que buscara otro camino y se acabó el problema. Porque eso es lo que hacía Jean Alain siempre. El que no tuviera de acuerdo con una línea de investigación, que hiciera lo que quisiera, que recurriera, que abriera, que indagara, que solicitara, y no hay una instancia de David Ortiz que después de la investigación de Jean Alain le requiriera a él mayor aclarecimiento. No hay una instancia. Ni por el Ministerio de Abogados, ni a título de él tampoco. Lo que sí tenemos es esto, reitero. Esto es lo que tenemos. ¿Qué le costó dinero a él? Esta línea. Y estos señores, inclusive, inclusive estos señores, no es verdad que requirieron a Jean Alain para una entrevista con Jean Alain. Eso es mentira de ellos. Que prueben una línea telefónica fallida o infructuosa de ellos hasta Jean Alain. No hay forma. De haber sido así, no permiten que David Ortiz salga con esto. Es obvio. Y más si me va a haberse embosillado... Bueno, señores, ahí está lo que plantean los abogados de Jean Alain que dicen que no es así. Y ellos lo que más están negando es que Jean Alain estuviera protegiendo a César Emilio Peralta, como se plantea en ese informe. Estos 12 criminales, es un espaldarazo a Jean Alain. Es un apoyo a la investigación que hizo Jean Alain. Si sigue, inclusive, acusando a Argenis Contreras de la ONSA y Junos Ramírez, igual también. Es un espaldarazo a Jean Alain. Y mientras no traigan a Quirinito, también le siguen dando las razones a Jean Alain. ¿Por qué no? Porque hay una razón de carácter legal muy poderosa que impide que Quirinito llegue a un aeropuerto y que vaya a las rejas. Jean Alain sale fortalecido con este tipo de situación. Hablamos con él hace apenas 45 minutos. Esta es el día de todo esto. Y sabe lo que estamos declarando. Es una conversación que tiene grabada la Dirección General de Prisiones. Esta es el día en cuanto a esto. Y precisamente es lo que nos facilita este tipo de declaración. Que la tenemos archivada. Porque nosotros no votamos nada. Esta es la verdad de nosotros. Ahora, ¿cuál es el deber de la Procuraduría? Como directriz de la política criminal. Y de defender y aclarar lo que sigue, lo que está acusando, lo que está presentando en el colegiado de la provincia. Rendí su opinión sobre eso. Su parecer. La mejor opinión del Ministerio Público en los actuales momentos es que no hay nada nuevo bajo el sol. El tema... Bueno, esperemos a ver que va a cantar ahora la Procuraduría General de la República sobre este caso. Que los abogados de Jean Alain niegan niegan que sea, como se han dicho en esta investigación. En un momentito solamente, casi ya, regresamos con lo que dice otro abogado. Hay el otro abogado, el abogado de César Emilio Peralta, quien también niega que el abusador sea el autor del atentado contra David Ortiz. Gracias. 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 Gracias.